Morera Soto, Don Ronald Villalobos muy cerca, ahí la seguirán sacando los juntabonas. La bronca se había enfriado, ya cuando fue zona de camerinos nuevamente se calentó, los de seguridad privada tratan de poner de lo suyo, pero son más obviamente los jugadores de Carmelita, de Club Esporte Herediano, que tratan de mantener la cordura, pero se realmó la bronca a lo grande, ya en zona de camerinos, no se enfría, siguen los amagues, no es amague de bronca, es bronca total, precisamente, vemos a protagonistas que tratan de calmar la situación, vemos a Maynor Díaz que trata de calmar la situación para Club Esporte Herediano, futbolistas de Carmelita que siguen también, algunos tratando de calmar, vemos por ejemplo al asistente técnico Alfredo Morales del Club Esporte Herediano también tratando de separar protagonistas para ver si la situación se calma o no, Olman Vargas, suplente del conjunto rojo y amarillo, que ingresa rápidamente a zona de camerino, respaldado por algunos de sus compañeros, y vamos a ver cómo fue que inició la situación. Ronald. Vamos a ver quién nos puede ayudar con alguna versión del tema, sale rápida Víctor de Mambo Núñez a conversar con Eduardo Gómez, para tratar de esclarecer la situación, de ver cuál fue el tema y dialogar ante todo, parece que lo que... ¡Gracias!